... Nos encontramos en la recta final de las negociaciones de cara a formar un nuevo gobierno. Todo indica que será complicado encontrar a un nuevo presidente investido en el Congreso de los Diputados antes del 2 de mayo, que es la fecha límite que tenemos impuesta desde el inicio de la consulta del Rey. Por tanto, muy posiblemente tendremos nuevas elecciones el 26 de junio. En este informe tratamos de ver los movimientos que se han producido en el electorado desde el 20 de diciembre hasta el mes de abril, para ver exactamente quiénes van a ser beneficiados o perjudicados por el electorado en las nuevas elecciones. Debemos tener en cuenta que no se van a producir grandes cambios en el voto de los electores, pero, por ejemplo, una suma de PP y Ciudadanos que aumente en un 1% o un 2% el apoyo electoral que tuvieron, les acercaría a la mayoría absoluta. En este informe tratamos de desvelar esas claves sobre los movimientos que va a tener el electorado español de cara al 26 de junio.